Cada 18 de noviembre, en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, se celebra la gran fiesta de esa región, la Feria de la Chinita. En ella se une la tradición religiosa católica con el jolgorio y la festividad popular. Pero, ¿de dónde proviene esta tradición? Se sabe que por naturaleza los seres humanos han tenido una especial devoción por la figura femenina, asociada a la maternidad, a la prosperidad, la protección y a la fecundidad de la tierra. Por eso, de manera natural, la mayoría de los pueblos del mundo desde la prehistoria han colocado figuras femeninas en lugares especiales y sobre ellas han volcado su amor y devoción. En nuestro caso concreto, cuenta la historia que aproximadamente en el año 1709, una señora pobre de nombre María Cárdenas se encontraba lavando su ropa a orillas del lago Coquivacoa o lago de Maracaibo. Aparentemente, de un barco proveniente de Colombia había caído una tablilla con la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquira, patrona de Colombia. Esta imagen o esta tablilla llegó a manos de la señora María, quien no notó ningún grabado en ella. Al no darle ninguna importancia especial, se llevó la tablilla a la casa y la utilizó para tapar un tinajero. Cuando estaba colando café, se percató de que en la tablilla había una virgen, por lo que decidió colocarla en la pared. Luego de un rato, comenzó a escuchar unos golpes, como si alguien estuviera llamando a la puerta. Se acercó y quedó asombrada al ver que de la imagen brotaba un brillo impresionante que iluminó todo su humilde hogar. Ella comenzó a gritar, ¡Milagro, milagro! Este grito alertó a los vecinos, quienes se llegaron a la casa y comenzaron a rezar en torno a la imagen. En los días siguientes fue aumentando el número de personas que acudían por curiosidad o fe a la casa de la humilde señora. Y para señalar el sitio exacto, pusieron banderas en la puerta de la casa. Esto ocurrió en uno de los barrios más populares de Maracaibo, en aquel momento el caserío de El Saladillo. Las autoridades religiosas decidieron que era conveniente trasladar la imagen a un lugar más propicio para la devoción, la Catedral de Nueva Zamora en Maracaibo. Sin embargo, cuando se estaba haciendo la procesión, comenzaron a notar que era cada vez más difícil cargar la imagen, pues se sentía mucho más pesada. Después de muchos intentos, desistieron de la idea, y alguno de los presentes sugirió que la Virgen quería quedarse cerca de su pueblo, de la gente más pobre. Por eso, la llevaron a la humilde iglesia de San Juan de Dios, que ahora es conocida como la Basílica de la Chinita. La fiesta de la Virgen de la Chiquinquirá en Maracaibo ha pasado de ser una fiesta patronal de una de las ciudades más importantes de Venezuela, a una celebración religiosa y popular trascendental para el país, que incluso con la diáspora venezolana ha tomado características de internacional. En ciudades como Madrid, Tenerife en las Islas Canarias, Santiago de Chile, Lima, Miami en los Estados Unidos, Montreal, los devotos realizan celebraciones con fiestas y cantos tradicionales. Por eso, es que la fiesta de la Virgen de la Chiquinquirá, o la Chinita, ha pasado de ser la fiesta de los Zulianos a un símbolo de la venezolanidad. Nosotros, en Voces de Venezuela, también nos unimos a esta fiesta. Les habló Gerardo Rodríguez. En todo tiempo, cuando a la calle sales mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo Zuliano, tendréis que meter la mano y mandalos pa'l infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo Zuliano, tendréis que meter la mano y mandalos pa'l infierno. La gray Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va a inflorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita magistral, el sabadillo la entona. La gray Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va a inflorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita va a entrar, que el zaradiño la imposa. Tu pueblo te pide ahora, madre mía le ayudéis, y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. Tu pueblo te pide ahora, madre mía le ayudéis, y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. La Greysuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita va a entrar, que el zaradiño la imposa. La Greysuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita va a entrar, que el zaradiño la imposa. Acabaron con la plata, y se quieren reír, pero les puede salir el tiro por la culata, Acabaron con la plata, y se quieren reír, pero les puede salir el tiro por la culata. La Greysuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita va a entrar, que el zaradiño la imposa. La Greysuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita va a entrar, que el zaradiño la imposa. Paracaibo ha dado tanto, que debiera de tener, carreteras a granel, con morocotas de canto. Paracaibo ha dado tanto, que debiera de tener, carreteras a granel, con morocotas de canto. La Greysuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita va a entrar, que el zaradiño la imposa. La Greysuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita va a entrar, que el zaradiño la imposa. Chinita, chinita. Chinita, chinita.